Así como a él lo ama, querés decirle adiós a la celulitis, probáles de vos ser un idea good bye celulitis que nos es difícil de transmitir en solo 10 días, gracias a su innovadora fórmula 10 veces más concentrada Mira mi amor, nuevo ser un 10 días y vea nunca es celulitis No, 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 no No, 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 no Lo que hay que destacar es que el huevo entero se puede jugar, pese a todo lo que se decía antes de la mala propaganda de huevo, 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 por día, se puede comer tranquila. Bueno, tenemos el almuerzo acá a la palma de la mano, una suprema con cebollita de verde, que es un blanco de cremado, muy rico, y duranota. Acá hayan dos duranota en la puerta, y mitad de la calle se llevó, o sea, esto puede pasar todo. Es un ambiente científico, ¿no? Si uno quiere llegar a tres doscientos, le saco una de estas, y va como un tema, y bueno, el resto no se queda más a ser llevado. Acá hay una cadena nacional en que se va a volar la habitación. Bueno, después tenemos de colación de mediatores, una barra de señales, live con una infusión, tres no hay millas con una infusión con leche crema, y acá se van a enseñar a hacer un live. Menos de 85, 90 preferencias, y que no me parece, para mí me encanta. A ver, es que no se engane la gente. ¡Ahora lo que quieras animarse! ¡Papase! Aquí va a ver, dir que está más. El riesgo un poquito frustrado. ¡Suscríbete! ¡Sí! ¿Dóctor, pero quiero decir tras la fecha, una cosa que le preocupa doctora, nuestro Shagami, nuestro Tinto y nuestro Tinto y nuestro Tinto, necesitamos un poco de años sino que explica. ¿Má, no se engane? La tinta del hotel que no se engane a la dieta. Espera, espera, ya me... Decimos que una pinta, usted va a hacer más, no tiene otra tía, La vacuna es el grado a los caracteres del pueblo, la vacuna es blanco y la vacuna de los homelandos, la vacuna se dedica a ella y la vacuna de los naturales, con todo y la vacuna era ley toda, hace cola, el musiquete de colores, ¡Marcito! Este es el rito de aceite de deporte. ¡No te lo discutimos! ¡No! Acepto en el rato, ¡ay, qué rico se abestieron con ajo! Provenzal. Y acá está el huevo, Un poco permitido, completo, podemos hacer esclav, dije que no le puse sal La mostaza ya tiene sal Le puse a decorarte, mostaza, le puse un moldecito Y este molde lo pongo yo a la norma o a microondas Y este es este que tenemos acá Está decorado con unas frutillas que se anima, lo puede probar mucho No, está muy bien, y yo tiraba con lo que te voy a sorprender Ensalada de rúdula con frutillas ¿Cómo la ves? ¡Miren cómo la tenemos! ¡Vamos! ¡Mira Gaby! No, 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 no Es que es espectacular ensalada, aquí bien fina Y si le queremos hacer como un remate de salmón ahumado ¿Un poquito con eso? No, eso no, para mí nada No, pero bueno eso de sabor natural con acheto balsámico ¡Qué buena esa, doctora! No, no, pero bueno No, no, pero bueno No, 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 pero bueno Los dos somos más de una lechuga y tomate Usted nos va a decir que tomate Bien argentina es usted Bien en polo Bueno, venga Gaby conmigo Gaby está lindo usted hoy Pero triste, lindo pero triste ¿Qué pasó?